Nosotros estamos representando a 500 familias de Movimiento Los Fresnos que hemos tomado unos campos ociosos, abandonados, sin perimetar desde hace 5 décadas. Estamos tomando posesión de estos terrenos que hoy nos vienen a tratar de usurpadores. Y lo que nosotros queremos es pedirle una ayuda al señor gobernador para que nos tome carta en el asunto. Vecinos cortaron media calzada de Avenida Sabatini al 6.000. Son 500 familias quienes ocupan terrenos en Barrio Los Fresnos. Ellos reclaman poder construir sus viviendas. En un acta notarial a través de unos escribanos públicos hemos tomado la posesión. No tenemos ningún tipo de usurpación, no tenemos el delito que se llama usurpación. Sí, usurpación se le llama, si nosotros hubiéramos cortado algún alambrado. Son campos ociosos de hace muchos años, del año 94 que no se paga. ¿Ustedes ahora están pagando los impuestos de estos terrenos? A eso queremos llegar, pero no nos deja avanzar ni el gobernador, ni los fiscales, ni nada. ¿Están dispuestos a pagar los impuestos de estos terrenos? Ninguna de las familias quiere que se los regalen, queremos pagarlos a los terrenos.